Por todos los flancos, hace aguas el sistema político y judicial en Perú con un historial de casos de corrupción sin precedentes. Que incluso obligó a dimitir al presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo pasado y dejó a un mandatario no electo en el poder. Decenas de funcionarios y empresarios salpicados y una ciudadanía que descree profundamente en la institucionalidad vigente. Y si no, dejemos que nuestra corresponsal Verónica Insausti nos narre. Hola Verónica. El sistema neoliberal en Perú se instaló en la década de los 90. El gobierno dictatorial de Alberto Fujimori impuso una nueva constitución que se adaptó a los intereses del gran capital. Se eliminaron derechos básicos como el acceso a la educación y salud gratuitos y de calidad. Se recortaron derechos laborales y se promovieron leyes en favor del poder económico. Desde entonces hasta la fecha, todos los gobiernos acentuaron las políticas neoliberales. Mientras que llenaban los bolsillos de algunos cuantos y los suyos. Fue el caso Lava Jato que desenmascaró todo este sistema de corrupción enquistado en el país andino. Las pruebas que Odebrecht entregó a la justicia peruana sobre las coimas y financiamiento de campañas electorales con dinero ilícito. Ocasionaron que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia. Ollanto Mala y Keiko Fujimori pasen unos meses en prisión preventiva mientras se resuelve la sentencia. Alejandro Toledo fugue a Estados Unidos y Alan García intente un asilo en Uruguay que fue finalmente denegado. Todos los líderes políticos del Perú y gobernantes de los últimos 30 años envueltos en corrupción. En el Perú tenemos la particularidad de que recibimos los hechos más trascendentes desde fuera. Y por supuesto eso pasó también con el escándalo de la corrupción. Pero los peruanos sabemos, todos prácticamente, que ese ha sido un sistema que ha imperado en el Perú casi desde la fundación de la república. La actual constitución que rige desde 1993 se adaptó al sistema neoliberal que beneficia a los grandes grupos de poder mientras elimina los derechos básicos de la población. El neoliberalismo ha llevado al Perú al rincón en el que nos encontramos el día de hoy donde tenemos al 46% de los niños con anemia, tenemos 2 millones de niños que no van a la escuela, tenemos 2 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, tenemos 80% de la informalidad en el trabajo y tenemos el abismo social más grande de América Latina, que es una cuestión espeluznante, ¿no? Y de la mano con la corrupción. El neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Los escándalos de corrupción no solo desnudaron a la clase política peruana. También se reveló cómo la dirigencia empresarial estuvo coludida en este sistema delincuencial, protegido por un marco legal. No se limita a la corrupción, se limita a terminar con un sistema de influencia que le da ventajas a 12 grupos de poder y 24 corporaciones internacionales, ¿no? Y sus ejércitos de abogados, especialistas, consultores, ¿no? Que terminan en los ministerios o que compran voluntades en el Congreso. Ante las evidencias del sistema corrupto, la población protestó en las calles durante todo el 2018. El suplente de PPK, Martín Vizcarra, sintonizó con el clamor popular y convocó un referéndum donde más del 95% de la ciudadanía votó por un cambio en el sistema político y de justicia. Los gobiernos, por responder a las grandes empresas y los grandes monopolios en este esquema neoliberal, se han olvidado de atender las necesidades de la gente. Entonces, la salud está mal, la educación está mal, las carreteras están mal, la gente no recibe beneficio del Estado y por eso la gente está descontenta con la democracia. Las cuatro reformas constitucionales aprobadas en el referéndum no son suficientes para los peruanos, quienes exigen un cambio total de la Carta Magna para sentar las bases de un país justo y con las mismas oportunidades para todos y todas. En esta constitución falta todo, que quitemos el neoliberalismo con que nos han llevado a la pobreza, a la destrucción y a la miseria. Esta es una constitución que está contra el pueblo, contra nuestra tierra, contra la patria, contra los recursos naturales. El 2019 se proyecta con mucha más presión social para cambiar el sistema neoliberal enquistado en Perú desde hace tres décadas. Más de 200 organizaciones populares, sindicales e indígenas vienen recolectando firmas para poder recaudar 2.300.000 suscritos, cifra mínima que exige la ley para poder convocar un referéndum y preguntarle a los peruanos si están de acuerdo o no en la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente y así sentar las bases de una nueva Carta Magna. Gracias Verónica Insausti.